Y sabes que no quiero que de mí tú te vayas Cada canción que escucho me trae tantos recuerdos de todo Lo que vivimos Yo no quiero que te vayas Lo que quiero es que comprendas que me haces falta Y terminar no es la solución Tan solo de pensar que ya no volveré a verte Esa sonrisa tuya está tatuada en mi mente Las cosas no están tan mal Mejor ponte a recordar Tantas cosas que vivimos ya que se nos compartimos Las peleas resolvimos desde que nos conocimos ¿Qué cambió? ¿Qué nos pasó? Si te vas Llévate por favor Los recuerdos y besos que un día nos dimos También las promesas que un día nos hicimos Si te quedas te prometo en cuidarte todo el tiempo Tu silencio no me gusta Quiero hacerte una pregunta ¿Me amas? ¿Me amas o no? Y pura fe Records Si te vas Llévate por favor Llévate por favor Los recuerdos y besos que un día nos dimos También las promesas que un día nos hicimos Si te quedas Si te quedas te prometo en cuidarte todo el tiempo Tu silencio no me gusta Quiero hacerte una pregunta ¿Me amas? ¿Me amas o no? ¿Me amas o no? Gracias por ver el video.